Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Muy bueno, el robo de la pelota Omo Meyano Les pueden decir adiós al peligro después de esta ¡Pruébalo, Andeske! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Pelota que se va desviada, Andeske, estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo Ha recuperado muy bien Valiente Había dado la ley de la ventaja, termina señalando la falta anterior Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente Y míralo como va, no lo detienen Corre por la banda ¡Palo en el palo! ¡Espectacular atajada! Y la verdad que el palo dijo que no Habrá otra oportunidad, seguramente, pero esta vez Esa alegría que tenía prevista si entraba esa pelota Hubiera sido diferente Bien filtrado el pase por ahí Se animó a pegarle, no le fue bien Ataja fácil, Pou Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota Eden Hazard ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Ahí está! Una atajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos Impresionante Se metió bien entre la línea del pase Adiós, le dijo el defensor Ahí tiene para centrar Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner Córner al corazón del área Se viene el gol, atento Se viene... ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Goloso! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Fácil, se quitó la marca, ahí se repasa Antes da ventaja y ahora frena el partido señalando la falta ¡Jurginho! Atajado bien este pésimo centro ¡Eden Hazard! ¡Tito Lewandowski! ¡Ahí fue Bobo Millán! ¡Era buena! ¡Fallaron en lo más importante! No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo Es que le sacó la peluta sin falta Parecía que tomando café iba Jesús Corona ¡Gol! Llegó al final, lo que tanto buscaron ¡Ahí está la igualdad! Esa forma de atacar que está moviendo por los dos equipos, Fernando Me hace presumir que el partido no va a terminar en empate Ha llegado bien el juego del contrario ¡Gran pase del Tecatito! ¡Formidable lo de este arquero salvando a su equipo! Una gran parada, una gran jugada del arquero ¡Dentro! Este estadio está que tiembla ¡No lo puedo creer este equipo! ¡Se acaba de poner en ventaja! Volvemos al juego, Zinga, delante United ¡Bien! 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 Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral ¡Esto puede terminar en gol! Neymar, que le logra entregarla bien ¡Mira si se tienen ahora la contra! Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo ¡Se termina el primer tiempo! ¡Vaya partido! ¡Tres a dos la pizarra! ¡Qué más conazo el que... ...a un par de metros de dos metros... ...a un par de metros... ...a un par de metros... ...a un par de Horacio... y ya estamos listos rumbo a esta segunda parte que ya comienza el United en la delantera de este partido puede ser para Bale ¡Gol! ¡Gol! que solo se ve en el FIFA ¡Maravilloso esto! como si lo hiciera con controles en sus manos y apretó todos los botones le salió de guasa pero le salió ¡Qué manera de perder el balón! Salah no toca Salah llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más tremenda atajada pero no rebota y sigue algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego la perdieron bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector y si se lanza la contraataque Bellerín la tiene Pierre Merico Bomellán acá tiene chance si tiene el centro pelota que va larga se extendió ¡Gol! ¡Gol! muy auténtica acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo siete goles ya van a parar en algún momento cinco a dos la pizarra muy buena entrada la pelota al costado a continuación el lateral ha robado muy bien el balón abajo ojito es Neymar quien la lleva mirá eso el aumento de este chico erró el mano a mano que yo me erró goles está claro pero con muerte ninguno era muy fácil rápido a modificar la idea presionar para recuperar Rashford ahí se quedan con la pelota un equipo que recupera es un equipo que está bien parado balón que va el segundo palo ¡Gol! ¡Nadie lo esperaba! ¡Nadie lo esperaba! ¡Nadie lo esperaba! ¡Nadie lo esperaba! ¡Con esto no nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato ¡Colosa! Con esto la pizarra se pone 6 goles a 2 Es buena la pelota atrás Gran topón del arquero ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero tomó? Lleva el córner al centro del área Con el 5, Gabriel Jesús Con el 8, Jan Buena posibilidad para una contra ahora Y ahí busca este equipo para darle continuidad a la transición Parecía historia de un amor de verano Todo tan lindo, interviene todo tan mal La verdad es que se quitaron la presión de una manera formidable Y en velocidad hicieron lo más difícil Y fallaron en lo que saben hacer Que es el gol Bellerín ¡Bellerín! La tapa, pero queda ahí ¡Gol! Pero habrá de que no menos Con esto no lo vamos a cansar de ver este gol por un largo rato ¡Golaza! La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar ¡Benzema! ¡Ojo es para Benzema! ¡Gol! Quizás poco a poco llegaron el empate Es una película de terror para los arqueros Continúo con el esférico Ahí van los dos buscando la pelota Otra vez la bolsa cambia de dueño ¡Bail! Aquí viene Bob Enzalá Averi Pele Está a punto de anotar Viene en el mano a mano ¡Frente al arquero lo acaba de perder! Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir Es un error muy grande Y este lo pagó Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Y tendremos, señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo ¡Acá no ha pasado nada! En el centro que se acobó Meillán ¡Excelente como tapa! Y ahí se va la pelota Para que se repita de nuevo el corto ¡Cobeseño! ¡Gol! ¡Fántica definición con la cabeza! ¡Ha caído una catarata de goles en este partido! ¡Adiós! Le dijo el defensor ¡Atento que la jugada sigue tapadón del arquero! ¡Otra vez este arquero! ¡Es una muralla! ¡Viene de sacar una tras otra! ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado A no ser que empiece el partido a cero Esto da lo por terminado ¡Amplio marcador en esto que es un festival de goles! ¡Riveri! ¡Atento en el segundo palo! Pero el portero logra frustrar el intento Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido Modric Desde ahí le pega Con lo mal que ha atajado hoy Mario Es sorprendente que tape algo La verdad que decíamos que en el desayuno No tenía que comer dulce de leche Pase adelante Le dijo que pensamos ¡Gol! Ahí está el talento Verdaderamente elevado Para conseguir un gol Con la magia con la que se ha sacado Este gol de la galera Un verdadero golazo Monumento de gol El árbitro central adiciona dos minutos más Otra vez a jugarla desde el córner Tiro de esquina justo al corazón del área Alejandro la pelota Se ha terminado el partido Y los locales festejan ya la victoria